En un encuentro con integrantes de la Unión de Participación Ciudadana de Tlanepantla, el candidato a la Alcaldía por la coalición Juntos Haremos Historia, Raciel Pérez Cruz, se comprometió a rescatar sus comunidades de la inseguridad y la corrupción. Nuestro programa de gobierno que está centrado en un principio fundamental, combatir, terminar, exterminar la corrupción. La gente, los ciudadanos, simplemente no podrían perdonarnos que gobernemos igual o peor como gobernó el PAN y el PRI nuestra ciudad. Entre porras y consignas a favor del proyecto de Morena, luego de la adhesión de esta unión a la candidatura del morenista, enfatizó que es referente del cambio en el país. Abrazamos la adhesión de UPAC a esta campaña. Nunca más el PAN y nunca más el PRI, ni quisieron, ni pudieron y ya se van. Los vamos a sacar con los votos de la gente, con la voluntad de la gente. Solo así, pacíficamente. El aspirante a gobernar Tlanepantla sigue escuchando las peticiones de la gente. Para Propuesta en Línea, Maribel Guzmán. Visítenos en www.propuestanlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias.